Caribbean Megacentro, el papá de los envíos. En el 2408 de la Federal Street, en Camp de New Jersey. 856-966-3300. Envío de dinero a todas partes del mundo. Con nuestro especial de envío de dinero gratis, miércoles y viernes. Y los demás días puede venir con la clave 2408. Y con ella puedes enviar dinero a cualquier parte del mundo. Gratis. El mejor helado, con el saborcito de tu propia tierra. Porque te brindamos la mayor variedad de helados. Más de 48 sabores, también war ice. Y si quieres tú mismo, haz la mezcla a tu gusto. El famoso guayao o yun yun al estilo dominicano. Y el raspado de Centroamérica. Envío de paquetes y cajas a México y Centroamérica. Y si vienes por primera vez, pagamos tu envío. Te regalamos 5 dólares, wow. Caribbean Megacentro, con más de 20 años en el mercado. Y papá de los envíos. 2408 de la Federal Street, en Camp de New Jersey. 456-966-3300.